La Loba, Alfonsina Storni Yo soy como la loba, quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano. Yo tengo un hijo fruto del amor, de amor sin ley, que no pude ser como las otras, casta de buey con yugo al cuello. Libre se eleve mi cabeza, yo quiero con mis manos apartar la maleza. Mirad cómo se ríe y cómo me señalan porque lo digo así. Las ovejitas balan porque ven que una loba ha entrado en el corral y saben que las lobas vienen del matorral. Pobrecitas y mansas ovejas del rebaño. No temáis a la loba, ella no os hará daño. Pero tampoco ríais, que sus dientes son finos y en el bosque aprendieron sus manejos felinos. No os robará la loba al pastor, no os inquitéis. Yo sé que alguien lo dijo y vosotras lo creéis, pero sin fundamento. ¿Qué no sabe robar esa loba? Sus dientes son armas de matar. Ha entrado en el corral porque sí, porque gusta de ver cómo al llegar el rebaño se asusta. Y cómo disimula con risa su temor, bosquejando en el gesto un extraño escozor. Y si acaso podéis frente a frente a la loba y robarle cachorro. No vayáis en la boba conjunción de un rebaño ni llevéis un pastor. Y cholas, fuerza, fuerza, oponed el valor. Ovejitas, mostradme los dientes. ¡Qué pequeños! No podréis, pobrecitas, caminar sin los dueños por la montaña bruta. Que si el tigre os acecha, no sabréis defenderos, moriréis en la brecha. Yo soy como la loba. Ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío dondequiera que sea. Que yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. La que pueda seguirme que se venga conmigo. Pero yo estoy de pie, de frente al enemigo, la vida. Y no temo su arrebato fatal. Porque tengo en la mano siempre pronto un puñal. Elijo y después yo. Y después lo que sea. Aquello que me llame más pronto a la pelea. A veces la ilusión de un capullo de amor que yo sé malograr antes que se haga flor. Yo soy como la loba. Quebré con el rebaño y me fui a la montaña, fatigada del llano.